Atentos al código que sale. 50, 60, 90. Y el triangulito rojo. Pues resulta que esta caldera se la han dejado sin agua. Y al dejarla sin agua y usarla, se ha saltado un sistema de seguridad que tiene escondido. Vamos a escondido. Está instalado. Lo que pasa es que no está al alcance de los clientes. Ahí dentro, ¿veis ese pito chiquitito que hay ahí? Le pulsamos, clic, muy despacito para adentro. Y se quita. Nos avisa de que se ha cogido un calentón la caldera. No es recomendable rearmarlo de forma continua. Si lo hace muy a menudo, nos está indicando que tenemos otra avería. Y es recomendable.